Hoy os traemos una recomendación que seguro que habéis probado porque como veis este local siempre tiene colas a sus puertas. Las pizzas de De Mayo están en el top 100 de las mejores pizzas del mundo y en el top 50 de las mejores de Europa. ¡Vamos a probarlo! De Mayo la fortaleza se divide en dos. Por un lado la masa que es una masa que tiene una elaboración compleja, técnica de fermentación indirecta, alta hidratación. Esto hace que sea una masa por ejemplo diferente también en el resultado con unos bordes más altos de la clásica y por otra parte la otra pilar de nuestro éxito yo creo es la calidad de los ingredientes. Saber buscar los productos, trabajar con muchos productores pequeños de forma directa. Tras el éxito de su local en Bilbao La Vieja en noviembre han abierto este nuevo restaurante en Jardines de Albia. Cuentan con una carta de pizzas algo más corta pero con la novedad de platos de pasta fresca elaborada a diario. ¡Qué buena pinta! Muchísimas gracias. Bueno pues como ya sabíamos que la pizza de Mayo es una maravilla y de eso no hay dudas, hoy hemos venido a probar otra cosa diferente, la pasta. Esta es pasta a la norma con berenjena frita muy típica de Sicilia. Así que vamos allá a ver qué tal está. Me voy a acabar el plato. Pues así nos despedimos. ¡Buen apetito!